Esperaba mejores resultados y no sé, sentí que como que la idealicé mucho y pues que muchas emociones juntas, de verdad, todo mezclado, alegría, enojo, mucha adrenalina, entonces, no sé, todo mezclado. La verdad que mi edad no es un obstáculo, sino que siempre lo he tomado como una ventaja, que tengo un gran futuro y que en los, pues en algunos años o tal vez menos, de verdad, lograr la vencer. Pues la verdad creo que todos deberíamos de pensar así, que pues no pensar igual pues, pero pensar de que tenemos que seguir adelante y que no se acabe en un torneo, no siempre se gana y pues ni modo, si quieren ganar, echarle ganas y poner mucho esfuerzo porque eso es lo que más cuenta. El ganarnos esta plaza pues fue mucha alegría y en serio mucho orgullo, es la primera vez que Racketball clasifica a nosotros Panamericanos, entonces, no sé, Veracruz fue una alegría inmensa poder asegurar nuestra avenida acá a Toronto. Bueno, pues primero terminar este, estos juegos, verdad, todavía nos queda la fase por equipos que esperamos que nos vaya muy bien, o por lo menos mejor que ahorita. Luego tengo el mundial juvenil donde espero tener mi séptimo título mundial y pues seguir adelante porque el otro año también no está el mundial mayor, que esperamos que nos vaya muy bien.